Dale 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 P.H. P.H. Echa la verga Dale 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 Entra la tambora Entra la tambora El que no hace palma Se paga el escam Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Los sesenta Que comience la fiesta Fiesta, 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 fiesta yo G Dale, dale, dale Dale, dale casos Le veFT, le onto Pane, pane, pane 2.60